Es inútil dejar de quererte, ya no puedo vivir sin tu amor. No me digas que voy a perderte, no me quieras matar, corazón, yo que diera por no recordarte, yo que diera por no ser de ti, pero el día en que te dije que te quiero, te di mi cariño y no supe de mí. Corazón, corazón, no me quieras matar, corazón. Si has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré. Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quien te hizo mujer. Si después de sentir tu pasado, me echas de frente y me dices adiós. Te diré, con el alma en la mano, que puedes quedarte porque yo me voy. Corazón, corazón, no me quieras matar, corazón. Es inútil dejar de quererte, ya no puedo vivir sin tu amor. No me digas que voy a perderte, no me quieras matar, corazón, yo que diera por no recordarte, yo que diera por no ser de ti, pero el día en que te dije que te quiero, te di mi cariño y no supe de mí. Si has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré. Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quien te hizo mujer. Si después de sentir tu pasado, me miras de frente y me dices adiós. Te diré, con el alma en la mano, que puedes quedarte porque yo me voy. Corazón, corazón, no me quieras matar, corazón, 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 no me quieras matar, corazón, corazón, corazón.